hola hola buenas noches cómo están bienvenidos a este miércoles de live ya empezamos esta semana pues con lamentables noticias con esto que hubo en estados unidos del tiroteo en la masacre en texas y realmente porque es sumamente triste todo lo que lo que lo que lo que está pasando en toda la toda la gente porque con esto esta noticia digamos que aunque particularmente pasa en una área del mundo pero impacta al mundo porque son situaciones muy muy difíciles muy complejas y bueno comentar un poquito al respecto el aire de hoy se trata también de un tema sumamente importante y es el síndrome de burnout el síndrome del trabajador quemado así también le llaman la organización mundial de la salud lo ha ya nombrado como una enfermedad y la pandemia vino también a de cierta manera a acelerar este tipo de afectaciones vamos a conversar hoy con una especialista particularmente con este tema del burnout ella es coralia guerra ese terapeuta emocional pero tiene una amplia experiencia en el tema del manejo emocional sobre todas las empresas asesorado tanto a líderes como equipos de trabajo también hace terapia uno a uno a través de las plataformas digitales y bien muchas gracias a los que se están sintonizando a los que se están uniendo a este live todos los miércoles a las 8 de la noche hora miami 6 de la tarde hora centroamérica estamos transmitiendo estos live y bueno le vamos a dar la bienvenida a coralia para no perder ni un solo momento y poder compartir sobre esto de los que están acá que se están conectando dígame cuánto se sienten que están así como que saturados hostigados con el trabajo a veces uno no 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 tiene el espacio para reflexionar sobre lo que está haciendo no la ocupación que está haciendo el tiempo que está invirtiendo en el trabajo y toda la vida que está dejando en un trabajo que muchas veces pues lo está haciendo por necesidad y no porque realmente te guste hacer ese trabajo qué pasa con los espacios que necesitamos también para vivir para disfrutar de la vida la pandemia ha acelerado mucho todas estas afectaciones como había mencionado pero al mismo tiempo también la reflexión de vale la pena estar invirtiendo tantas horas de la vida en un trabajo del que no te hace feliz que no te está generando digamos el ambiente que te permita crecer el ambiente que te permita desarrollar tus diversas habilidades o talentos muchas personas también han perdido su trabajo y se han metido al mundo del emprendimiento lo que conlleva también otra serie de situaciones responsabilidades y este espacio es para que reflexionemos todos primeramente para que conozcamos en qué consiste el síndrome de burnout o desgaste laboral o trabajador quemado cuáles son los síntomas que podemos hacer para mitigarlo este espacio de reflexión y quiero que ustedes puedan participar ya saben que pueden hacer sus preguntas estamos en live así de que si tienen alguna pregunta para coral ya que está en guatemala pues que la puedan hacer por acá y tener la oportunidad de que una profesional como coral ya les les aconseje porque bueno ahorita todo necesitamos de reflexión de orientación para lograr enfocarnos maximizar y potenciar la creatividad la innovación incluso tanto en la vida profesional como en la laboral voy a a poner mi antejo acá para darle la entrada a mi querida coral ya empezar a conversar de este tema que que bueno vamos a ver si ya está por acá coral ya hola hola coral ya hola querida cristiana cómo estás bien y vos cómo está el clima por esos lados muertas el frío está muy frío por allá sí sí bueno yo imagínate yo en managua sentía frío ahora ya te puedes imaginar el resto fíjate que estaba viendo un documental que me dejó a mí como que guau no sé si tuviste la tiempo de verlo no tuviste tiempo no lo puedo bueno estaba viendo un documental que hicieron a él que no recuerdo ahorita pero después de este live se lo voy a compartir en la historia para que lo vean porque me dejó a mí con muchas reflexiones alrededor de muchas cosas pero particularmente con este tema de que lo que nos está pasando es la humanidad con nuestras prioridades de vida con el concepto que tenemos de éxito con la inversión de tiempo que le estamos dando estamos dando tanto de nuestra vida a la parte laboral a la parte para conseguir digamos estos puestos altos que tienen tanta demanda pero que al mismo tiempo demanda mucho nos van comiendo digamos la vida no entonces en ese documental que viera que interesante que hicieron abordaron eh abordaron del del de la historia cómo fue que nos convertimos en en todo en esto cómo fue que el mundo se convirtió en esto que se ha convertido del consumismo del trabajar para vivir para vivir para trabajar es todo 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 un todo un tema y que la pandemia ha venido también a hacer que las personas reflexionen sobre por qué están haciendo lo que están haciendo por qué están en los trabajos en los que están y replanteándose todas estas cosas que veníamos haciendo de manera automática nos levantamos en la mañana arreglar a los niños los que tienen hijos e ir a trabajar llegar a dormir y así se pasan 10 años dos décadas y la vida se nos va pero qué pasa la vida no sólo eso la vida no es sólo trabajar y más si está en un trabajo que no te gusta verdad entonces eh eh ese documental pues me dejó pensando mucho pero también este tema que vos manejas también eh coralia y me gustaría tus reflexiones al respecto para empezar me gustaría que nos definieras en qué consiste el síndrome de burnout bien el síndrome de burnout es un agotamiento crónico de tres áreas de nuestra vida un agotamiento mental un agotamiento emocional y un agotamiento físico relacionados todos a nuestra actividad laboral bien entonces cuando hacemos una evaluación de un paciente con burnout lo que evaluamos son esas tres áreas aparte de otras áreas que tienen que ver con su autoconfianza su autoestima su realización la forma en la que todavía se vincula con los seres humanos en el trabajo ya sean clientes usuarios eh colegas personal a cargo y ese agotamiento crónico porque una cosa es estar agotado en algunos momentos cuando tienes mucho trabajo sin embargo esto llega se convierte en un síndrome un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que la persona tiene entonces cuando esto llega a establecerse de forma crónica es hora de evaluar cuáles son las áreas que más te está afectando si la mental la emocional o la física o hasta qué grado te está afectando en todas esas áreas entonces el síndrome de burnout es un conjunto de síntomas y signos qué es un síntoma es algo que expresa sentir qué es un signo es algo que es sumamente evidente a otra persona que te está observando aunque vos no lo expresas entonces es un conjunto de esas cosas que establecen en el trabajo una relación distinta a lo que toda la vida cree sentimos que fue el trabajo que de repente colapsamos y nos topamos ante qué maravilla dicho sea de paso cabe señalar que aunque esto está relacionado directamente con el ámbito profesional laboral de personas que están laborando en una empresa también hay amas de casa que tienen burnout porque el trabajo de casa aunque no se le quiera llamar un trabajo es un trabajo y y bueno o sea no es remunerado lamentablemente pero ustedes se imaginan cuántas amas de casa están cargando tanto estrés tanto digamos desgaste emocional mental y físico y eso ya daría solamente esa parte daría como para que hiciéramos todo online sin embargo en este vamos a enfocarnos pues de alguna manera en todas las manifestaciones que tiene el burnout digamos si es para cuáles dirían que son las causas del burnout para ver las causas me gustaría que lo viéramos en una analogía como que fuera un cáncer vos tenés dos razones por las cuales te puede se te puede activar un cáncer una porque esté expuesta a un ambiente cancerígeno aunque vos no tengas predisposición al cáncer y la otra es que aunque no esté en un ambiente cancerígeno vos desarrollas un cáncer porque traes una predisposición interna si hacemos una analogía con eso en el trabajo sucede de la misma manera hay un grupo de personas que se ven expuestas a un ambiente hostil a una sobrecarga de trabajo a unos procesos difíciles dentro de la organización que no han sido revisados y que te hacen trabajar más de lo que esté deberías a un desenfoque entre tus deseos personales y tu actividad laboral entonces eso puede ser parte de lo que conforma tu entorno no solamente el maltrato o el abuso en las organizaciones provoca burnout puede provocar la sobrecarga laboral puede provocarlo un proceso difícil y todos los factores que mencionaba entonces esos son agentes externos que a vos te pueden llevar a un agotamiento mental emocional y físico en tu trabajo de forma crónica y hay otras con otro grupo de personas que aunque estén trabajando en la empresa más maravillosa del mundo y en el ambiente laboral más maravilloso del planeta sufren de esta condición por predisposición interna de la cual quisiera que habláramos más adelante porque si hay ciertos factores que influyen en que vos llegues a colapsar por ejemplo vos tenés países donde las leyes laborales se respetan en los países nórdicos de Europa por ejemplo donde trabaja cierta cantidad de horas donde nadie te puede escribir un correo después de tal hora y el ambiente laboral es divino y hay gente que vive burnout o sea que no es únicamente determinado por los factores ambientales en los que estás también hay personas que por predisposición personal lo van a sufrir aunque estén en el ambiente más lindo del mundo. Claro y ahorita me estoy percatando por ejemplo de que qué pasa que así como vos estás mencionando de que el ambiente laboral esté bien y que digamos que se respetan las horas laborales qué pasa con el trabajador porque estamos hablando de humanos qué pasa con el trabajador que está en duelo que está en un divorcio que está en los procesos que son si bien es cierto vos sabes que está ese dicho de dejar tus problemas en tu casa los problemas no los vas a dejar en tu casa porque no somos robots sería lindo desechufar no verdad y uno y uno lograr desarrollar toda su potencial o desarrollar un trabajo aunque andes por dentro muriéndote cómo se hace entonces ahí Coralia. Mira yo he tenido la maravillosa suerte de tener acceso aproximadamente a dos mil ejecutivos y ejecutivas en toda mi vida laboral de forma privada y he observado esto por supuesto es una observación mía no es algo que esté corroborado clínica o científicamente sin embargo es una observación mía he observado una alta relación entre el duelo y las activaciones de en burnout ya da la casualidad que cuando yo empiezo a explorar qué ha pasado en el último año en los dos últimos años hay un duelo fuerte un duelo de la persona más vinculante en tu vida aunque no en todos los casos verdad y hay otro factor que también me ha llamado muchísimo la atención la gente que viene con burnout de la no no ese grupo no de todas las personas que yo he atendido en niveles ejecutivos que ya andamos más o menos rondando como a dos mil personas en toda la región estas personas la tercera parte de ellas toman medicamentos para poder terminar su día laboral incluso para poder comenzar su día laboral ya se empastillan se automedican se meten bebidas energizantes o se drogan para poder empezar y terminar su día laboral y de esa una de cada tres personas que he observado lo hacen y de ese 33% el 99% no están trabajando en lo que quisieran ya o sea que hay un factor también porque también eso es un duelo vos tenés una pérdida de tu felicidad y tu realización en el trabajo de repente te cambiaron de área yo he visto mucha gente que exitosa en un área la pasan a otra porque consideran que va a tener el mismo éxito y se nos derrumba la persona o sea es donde la empresa me manda me llamar y me dice no sabemos qué le pasó venía bien y apenas se cambió ahí quién sabe qué le pasó entonces hay dos factores reales el duelo y el no estarte dedicando a lo que quieres ahora con el tema del duelo es indispensable en todo duelo cuando ya sientas que no lo puedes manejar y que no progresa en las etapas que debería hay que buscar ayuda terapéutica afortunadamente cristiana a raíz de la pandemia una cantidad significativa de mis empresas clientes han considerado el apoyo terapéutico para sus colaboradores y esto es algo que no se daba antes de la pandemia antes de la pandemia asistir a terapia clínica era visto incluso hasta como un tabú de hecho en personas exitosas ni siquiera era considerado en personas que ya tenían una carrera bien hecha un puesto bien hecho sin embargo si una gran cantidad ejecutivo ejecutivas te piden atención clínica privada aunque a raíz de la pandemia las la prioridad en la salud mental al menos en mis organizaciones clientes empezó a ser un top de las necesidades ya y una de las cosas importantísimas que debemos de saber todas las personas que estamos experimentando síntomas de burnout que ya los vamos a mencionar en otra ratito es que esto es una condición clínica y debe de ser tratada por un profesional con formación clínica esto es indispensable y hay muy poca información por una sola razón hasta mayo del 2019 la OMS lo reconoce como una condición laboral de salud mental bien y entonces no había información al respecto no habían estudios formales al respecto no había documentación y verificación científica no había mucho se ha venido haciendo trabajos aislados de documentación sin embargo pues hasta enero del 2022 cosa que no he corroborado si se hizo o no se iba a introducir en la clasificación internacional de enfermedades que es un índice donde las personas pueden estar seguras de que lo que yo tengo es un trastorno sin embargo ya es considerado una condición clínica y esto no se resuelve con coaching ok esto es indispensable porque lo primero que hacen las empresas es que si te miran medio confundido ay mamita te vamos a meter un coaching y la vez yo también soy coach soy coach ejecutiva y yo digo a las empresas esta persona no va a modificarse con coaching de hecho un porcentaje significativo de la gente que me llega con burnout me la meten primero a coaching cuando ya llevo tres sesiones y miro que esta persona no va a salir aplico mi caso de burnout sale marcada a veces chamocada quemada quemada achicharrada ya no está burnout está achicharrada yo le pido a la organización que detengan el coaching y que nos metamos a clínica esto es un proceso clínico y debe ser atendido por una persona con formación clínica claro y es que también uno a veces no se percata no siempre muchas veces nosotros también como colaboradores o como colegas no estamos trabajando y no sabemos no tenemos ni idea que esta persona verdad o sea no saludamos hacemos trabajo en equipo team building verdad se hacen todas estas cosas todas estas dinámicas con la intención de ayudar a conectar a los a los trabajadores sin embargo realmente no sé no estamos conectando porque para conectar se requiere de tiempo y de esos espacios que fomenten la conexión es como una relación de pareja verdad o sea si vos no te vas induciendo para que se produzca esa conexión no se va a dar cuántas veces y eso le he preguntado yo a algunas colegas y amigas mira no sé por percatarnos de esto muchas veces tenemos a mitad de gente con las que nos estamos comunicando constantemente pero que de repente le ocurrió algo y nosotros dijimos wow nunca me imaginé que esta persona estaba atravesando por esto ni siquiera sabía por ejemplo que cuidaba a su mamá enferma o que cuidaba a su mamá anciana ni siquiera sabía por ejemplo que estaba de luto ni siquiera sabía por ejemplo que había x y z ¿no? entonces tanto nosotros como personas irnos nosotros mismos expulcando cómo me siento porque a veces lo que le atacamos tengo estrés es que sí pero como que lo vemos lo vamos como normalizando lo vamos como tapando después lo veo después lo veo hasta que llegamos a esto de estar quemada entonces por ejemplo ¿qué pasa cuando en tu trabajo te están pidiendo que seas creativa? que te pongas las pilas, que querés más ventas, que querés más productividad y cómo vas a lograr tener esa mentalidad abierta hacia las nuevas ideas hacia la mentalidad fresca pues si estás realmente topada no solamente por estar llevando ocupación y ocupación y ajetreo todo el tiempo sino también porque invade las situaciones mundiales aunque no lo querramos estar, digamos lo que está pasando en Ucrania por ejemplo cualquiera pudiera decir mira a mí no me, no, no me, cómo no sí, hay personas a las que le afecta estar viendo esas noticias o estar sabiendo que la situación del mundo no está bien que tenemos un problema del clima, que tenemos un problema de guerra que tenemos un problema, digamos, político entonces todas esas cosas parecen mentiras pero están en el ambiente y nos afectan como sociedad y por ende también a cada uno de los hogares nos afecta Sí, quería leer lo que decía Jaguar Jaguar, no sé si llego a esa edad determinada te cansas de trabajar para otro en vano quizá es el momento de crear algo para nuestro beneficio como motivarse nuevamente y es que mucha gente, sí, miren qué paradoja porque por un lado algunas personas dicen ¿sabes qué? ya estoy cansado de este trabajo voy a renunciar y me voy a emprender sin tener idea de lo que verdaderamente significa emprender entonces ahora están en esa disyuntiva porque ahora están en los zapatos de lo que era antes el dueño o el gerente y te empezás a matar porque querés conseguir gente que trabaje para vos y no trabajan como vos estás esperando y te pegas unas frustradas horribles yo le digo a las personas que no se metan a emprender a menos que tengan una pasión absoluta por lo que van a hacer o simple y sencillamente estoy que me muero de ámbito y tengo que hacer algo claro esas son las dos cosas sin embargo si te vas a meter a emprender solo porque querés ser tu propio jefe porque no querés tener un horario aquí en cine entonces eso es mentira eso te va a pasar y para colmo te va a pasar con gente que no quiere trabajar con el mismo compromiso que vos vos mencionabas hace rato algo bien interesante y vamos a empezar por los síntomas de cada una de las áreas que nos afecta vos decías es importante conectarnos en el trabajo entre nosotros como compañeros una persona con burnout está conectada de sí misma no se va a poder conectar nunca con sus compañeros porque se desconectó de ella misma miras que interesante vamos a ir con los síntomas vamos a empezar con los síntomas mentales ¿cómo te afecta mentalmente el burnout? una de las primeras cosas que a mí me dicen las personas que vienen a clínica por burnout es por área yo me siento en la computadora y han pasado dos horas y con costo la encendí me quedé en blanco no hice nada ni siquiera sabía lo que tenía que hacer aunque la lista esté a la orilla no sabía cómo comenzar y estamos hablando de personas que tienen una trayectoria exitosa probadísima o sea no son ineptos no son incapaces han probado muchísimo que pueden hacer lo que están ahí y un sencillo documento que tienen que redactar un informe, un análisis que quedan en blanco ese es uno de los primeros síntomas mentales segundo síntoma mental la lógica ya no te llega lo que antes era lógico para vos hoy en día no lo entendés como lógico y lo que para otras personas es lógico vos ya no lo procesás no lo comprendés y otra de las cosas bien importantes que vos decías cuando yo empiezo a expresar que siento cosas a veces el entorno me descalifica me anula mi sentimiento hoy me pasó hoy estaba a la hora de la tarde atendiendo a una persona que me dijo me acerqué de donde mi jefa y le dije estoy agotada tengo dos años agotada y la jefa lo que le respondió líticamente pero si tienes 10 años haciendo lo mismo de que vas a estar cansada si ya lo sabes hacer su entorno la descalifica y ella automáticamente lo que hizo fue quedarse callada y el burnout se vive en silencio por una sola razón no quiero parecer que fracasé no quiero parecer que no di la talla ya y esta es una decisión terrible porque como las personas se lo callan hay muy poca información real sobre lo que es el burnout porque no quiero parecer que no estoy dando la talla o que me queda grande el puesto o que ya pase de moda entonces hay mucha vergüenza vivida en el proceso este es un síntoma emocional sin embargo dentro de los síntomas mentales la lógica no aplica te sentas dos, tres horas en frente de una computadora y simple y sencillamente tu máquina no arranca tu cerebro no procesa no arranca se te empiezan a olvidar las cosas mira que interesante se te empieza a olvidar echarte de sobrarte se te empiezan a olvidar los zapatos se te empieza a olvidar peinarte y no es que no te interese es que ya tu cerebro no puede procesar algunas cosas porque tu mente se disoció de la realidad cotidiana ya está tan agotada y tan quemada que sencillamente se te olvida el cuidado básico personal mentalmente estás en una conversación y ni siquiera vos sabes dónde estás porque dices estás en la luna no es que ni siquiera sé dónde estoy solo estoy desconectado estoy disociado el cerebro solito lo lleva a un plano en el que ya no quiere estar pensando y automáticamente se desconecta ¿a dónde se va? nadie sabe yo le pregunto a las personas mira y a dónde te vas ¿a dónde te vas? no sé pasa el tiempo el tiempo el tiempo se disocia en la percepción por ejemplo pasaron dos horas y yo creo que han pasado quince minutos esta es una afectación mental entonces es es parte de los síntomas mentales en los síntomas emocionales ¿no? dentro de los síntomas emocionales tenemos una profunda desesperación impotencia y tristeza porque no sé lo que me pasa porque además la persona que está viviendo el burnout no sabe lo que está viviendo no tiene información cuando vos tenés estornudo y tenés dolor de garganta vos sospechas que tenés o grítico bronquitis o neumonía o COVID sin embargo en el burnout por la escasez de información que ha existido durante años la gente no sabe lo que tiene ¿ya? entonces dice la gente creo que estoy deprimida pero no necesariamente tener un agotamiento emocional brutal ¿y cómo en nuestra cultura nuestras emociones siempre han sido disminuidas aplastadas? ay niña no estés de tonta ya se te va a pasar vámonos a tomar un cafecito y platicamos no las emociones no se gestionan siempre así entonces llega un momento en que no te das cuenta que tenés un agotamiento enorme que tenés un agotamiento emocional ya vamos con el físico emocional en el que sencillamente estoy con la energía casi en cero yo me despierto respiro y emocionalmente no tengo deseos de nada porque vos a veces tenés algunos deseos emocionales tenés deseos de levantarte de ir a visitar a alguien no simple y sencillamente no tengo deseos de levantarme se me empiezan a desactivar mis necesidades mis deseos simple y sencillamente mis emociones están fuera de lo que la lógica debería decir que tienen de hecho yo he tenido ejecutivos y ejecutivas muy exitosos en sus profesiones y que están en sus carreras en sus topes que están cumpliendo con sus metas y sus indicadores y están en un burnout profundo y no es por carga de trabajo ¿ya? simple y sencillamente ya ya llegó un momento en el que se colapsaron y en los síntomas físicos mira que interesante uno de los síntomas más recurrentes que las personas expresan son problemas gástricos estomacales o tienen un dolor de estómago tipo gastritis tipo úlcera que no tiene explicación médica porque no hay evidencia médica de que tengan úlcera o gastritis les da diarrea o simple y sencillamente se les cierra el estómago y ya no quieren comer porque puede pasar en los dos polos ¿verdad? yo tenía un cliente que me decía apenas hace el portón de la empresa se me cierra el estómago y me da ganas de vomitar es una respuesta acondicionada a un estímulo que ya no querés tener estás rechazando emocionalmente entrar al trabajo y automáticamente a vos te da ganas de vomitar hay muchos problemas de reflujo otras personas expresan problemas con diarrea o sea hay muchos problemas gástricos el cuerpo lo sentí absolutamente pesado vos querés caminar hacia tu oficina y las pesas te piernas las piernas te pesan quintales ¿ya? sentís sencillamente que los brazos te pesan mucho sentís que la respiración independientemente de todo el COVID que ha habido sentís que la respiración no te da ¿ya? en la migraña aparece el o sea somatizamos todas estas emociones que además no podemos hablar con medio porque nadie nos entiende la somatizamos en un montón de síntomas físicos y lo más terrible es que cuando llegas donde el doctor el doctor te dice que no tenés evidencia de que tengas una enfermedad real y la frustración es enorme porque sentís que estás peleando con un fantasma de que no sabes hacia dónde dirigir una estrategia ¿ya? eso es bien triste y es un es un tema bien grande es un problema bastante digamos que tiene múltiples ramificaciones etcétera etcétera porque te digo por ejemplo te puedo comentar mi experiencia yo soy freelance trabajo yo de manera autónoma y a veces a veces uno cuando cuando es autónomo y uno dice si bien es cierto manejo mi tiempo termina trabajando el doble ¿verdad? es una cosa tremenda y a veces uno dice por ejemplo yo a veces me siento así ¿verdad? no al extremo de lo que vos has estado diciendo pero uno dice a ver deben de haber entonces diferentes tipos de burnout digo yo porque por ejemplo digo yo a ver pues no siento esto y esto pero por ejemplo el que ya no quieras ir a trabajar por ejemplo ya eso ya es una situación interna ¿verdad? porque se supone que uno tiene que te tiene que gustar lo que vos vas a ir a hacer a veces entras a ese trabajo comenzas encantada después te vas desmotivando por X o Y situaciones te da miedo comentar lo que sentís porque tenés miedo de perder el trabajo porque bueno ahora con toda la pérdida de trabajo entonces lo que te están diciendo muchas veces en la empresa es agradecer que tenés trabajo ese es por lo tanto agradecer que se te esté y esa es una forma de anular esa es una forma de anular la situación que la persona vive con ese tipo de frases sí y lamentablemente también por otro lado porque mira yo estoy conversado con dueños de empresas y también con trabajadores por un lado los dueños de la empresa están diciendo es que estoy viendo cómo tener sostenible este negocio para que no quiebre para poder generarte el empleo y para poderte seguir generando el empleo yo tengo que subir las ventas incrementar la producción y entonces le metes a los trabajadores toda esta situación entonces es como una cosa muy compleja y es difícil porque cómo mantener al trabajador motivado y a como Dios manda como decimos pero también por otro lado la presión de que está la competencia de que está el quiebre de empresas de que si ha venido abajo también la productividad de la gente la gente que de repente no puede llegar al trabajo por enfermedad o por esto las bajas son tantos detalles que entonces hay una disyuntiva cómo hace por un lado el gerente para poder tener sostenibilidad en esa empresa y por otro lado cómo cómo armonizar eso con las necesidades del trabajador bueno con respecto a tu primera pregunta hay diferentes etapas en el burnout no hay diferentes tipos de burnout hay diferentes etapas igual que el cáncer el cáncer tiene una etapa inicial tiene una etapa intermedia tiene una etapa terminal o severa y en el burnout pasa lo mismo ya y cuando aplicamos el test eso aparece en qué tipo de etapa estás y esas etapas están determinadas por la siguiente por el factor siguiente todo depende de la frecuencia con la que lo vivís si vos vivís todo lo que yo he mencionado una vez al año o varias veces al año ni siquiera estás en burnout porque estas situaciones las vivimos las personas por otro día estás en una etapa sana si vos estás empezando a experimentar esto por lo menos una vez al mes ojo ya estás en una etapa inicial y a veces estás en una etapa inicial nada más en una afectación física o nada más en una afectación emocional o nada más en una afectación mental si sentís que esto se te está presentando semanal estás en una etapa intermedia ya casi llegando a una etapa severa si sentís que esto se te está presentando varias veces a la semana o todos los días ya sencillamente estás quemado y el asunto aquí la magia es la prevención porque cuando vos detectás los primeros síntomas tenés que tomar acción clínica y hacer algunas modificaciones importantes en tu vida y para hacer esto muchísimo más sólido es poder identificar exactamente cuáles son hace días yo le estoy aplicando un test a una chica que me decía mira en el test primero ella me decía no sé qué tengo pues yo sé que estoy mal ya entonces me dio algunas señales y le dije mira solo déjame aplicarte el test para ver cómo anda ella salía sanita en su estado mental ella salía sanita en su estado emocional físicamente ya estaba empezando a manifestar todo y ella me decía es que yo nunca me he enfermado en mi vida y no sé por qué ahora me estoy empezando a enfermar de la nada ya y para colmo y voy donde el doctor y me dice que no tengo nada ya entonces pero cuando le empiezo a hacer todas las preguntas relacionadas al aspecto físico decía y ¿de dónde surge esto? de una constante incapacidad de acertar lo que su jefe le está pidiendo su jefe le pide una cosa ella quiere hacer algo y su jefe nunca está contento ahora ¿qué sí pueden hacer las empresas? en primer lugar las empresas deben aprender a documentarse a informarse y a comprender que esto es real que esto no es un invento del trabajador para no trabajar ¿ya? es indispensable ahora esto se puede corroborar clínicamente se puede hacer una validación etcétera ¿verdad? se puede hacer un diagnóstico lo que sí es importante es que las empresas se informen y no descalifiquen lo que el trabajador o la trabajadora les manifiesta porque cuando vos haces eso rompes la posibilidad de seguirte comunicando con tu gente ¿ya? ahora una cosa es que escuches a la persona y otra cosa es que empeces a hacer todo lo que la persona quiere eso no tiene que ver con una cosa con nosotros puedes escuchar a tu gente y luego hacer un buen análisis y hacerle propuestas a tu gente mira tengo estas propuestas de esta manera etcétera etcétera hay una joven a la que me la mandan por coaching y yo le digo que no esta persona no necesita coaching necesita ascensión clínica está súper quemada sin el test se le ve y yo llegué a un acuerdo con la empresa en el que le pedí yo por ejemplo le pedí a la empresa que analizara si tenía capacidad para mandarla de subsidio porque no podíamos hacerlo oficialmente en el INSS que está todavía no es una enfermedad incluida dentro de los riesgos laborales y la empresa tenía que asumir el costo de que esta persona pasara medio día todos los días durante tres meses sin ir a trabajar porque yo les pedí necesito que esta persona duerma esta persona está quemada y necesito que vaya y se duerma en su cama ya que pase acostadita así como la bella durmiente acostadita en su cama porque es una de las formas en las que ya va por ahí primero la persona se sentía absolutamente culpable de que la empresa le diera ese privilegio me costó como tres semanas darle la culpa yo no me siento culpable todo el mundo matándose en el trabajo y va aquí durmiendo no puedo dormir yo le decía no es un privilegio es un derecho estás absolutamente quemada si estuviéramos en las noticias una nota digamos de una de una empresa en la empresa en Japón donde en el en el puesto de trabajo tienen como un sofacama donde pueden tomar siestas cada vez que lo necesite y que eso más bien es tomado en la empresa y en la cultura japonesa como como que está respetando a la empresa porque como quien dice imagínate vos si vos estás estás cansado no dormiste bien estás digamos alterado con cosas así con qué tipo de trabajo vas a hacer verdad qué tipo de qué calidad de trabajo vas a hacer imagínate si es de atención al cliente porque uno se pone a pensar uno llega a los lugares y vos decís a esta persona algo le pasa porque está hostil no te está atendiendo bien y muchas veces a veces tal vez como que no se percatan porque yo a veces he ido a lugares y yo digo wow dónde está el gerente no se percatan de la calidad del servicio que están brindando porque recordá que estas personas están disociadas de sí mismos o sea ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando con ellas ya se desconectaron hasta de ellas mismas no tienen capacidad de conectarse con un cliente y otra de las cosas que las empresas deben hacer ojo con lo que voy a decir porque yo ya trabajé recursos humanos muchos años las empresas deben de tener la absoluta sinceridad de poner a una persona en el puesto correcto cuando vos fuerza crees que una persona entre en un puesto para el cual no está diseñada la vas a quemar aunque te dé resultados la vas a quemar yo estoy absolutamente convencida de que una persona haciendo algo que no quiere sencillamente se nos quema yo tuve un caso Cristiana en el que a un ejecutivo que estaba muy bien en un área y llevaba muchos años estando muy bien en un área con unos resultados increíbles lo pasan a un área que tenía muchos problemas y como él era muy bueno resolviendo problemas lo pasan a esa área y él él se sentía muy cómodo con los problemas sin embargo detestaba lo que estaba haciendo o sea resolver problemas para él no era complejo pero no le gustaba el área y se me pegó una defensa tan grande que sería un trastorno mental que él tenía bien estable y se me descompensó incluso en ese trastorno mental que no era el burnout era otro lo que te quiero decir es que las compañías deben de tener a las personas correctas en el puesto correcto porque cuando vos tenés a alguien que está disfrutando muchísimo lo que le gusta esas son otras dimensiones que se miden en el burnout la autorealización la autoconfianza y la autoestima son cosas que se pierden en el burnout ya dijimos que el burnout es un agotamiento crónico de tu mente de tus emociones y de tu cuerpo sin embargo el burnout te afecta tu autoconfianza dejas de confiar en las decisiones que tomás y en los análisis y los criterios que haces de tu autoestima dejas de creer que sos capaz aunque tengas 25 años en el puesto y aunque estés en el puesto máximo de la organización te dejas de creer y de percibir a vos misma capaz y se mide en la realización porque hay personas que trabajan 20 horas al día y vos las ves y están felices porque están como que juegan de hecho la familia pasa segundo plano porque están felices jugando en el trabajo ¿ya? esto es indispensable identificarlo las razones por las cuales vos vas a estar en el puesto ahora para las personas que van a agarrar una posición mira sé que vivimos en América Latina y no importa ahorita en qué parte del planeta todos necesitamos trabajo ¿ok? sin embargo intenta aplicar a los trabajos donde verdaderamente te gusta ¿ya? ayer yo estaba hablando con una chica que está en Europa y que me decía que las veces que ha sido feliz en su vida es cuando ha estado viajando cuando no de vacaciones sino cuando ella conoce nuevos lugares y conoce nuevas cosas sobre la cultura y de hecho estudió turismo y nunca aplicó su profesión ¿ya? y las veces en las que sí trabajó en eso se ha sentido absolutamente feliz y las veces que no ha estado en eso ha estado un hoyo profundo del cual no puede salir entonces estábamos hablando de que ok ahorita tu trabajo es terrible y si trabajas en limpieza ahorita porque estás de inmigrante en Europa por lo menos anda a trabajar a limpiar trenes en donde te puedas trasladar de una ciudad a otra y puedas conocer cosas ¿ya? y a ella le hacía muchísimo sentido porque decía entre limpiar un apartamento y limpiar un tren preferiría limpiar un tren me haría muy feliz porque podría viajar podría tender para ella era importante entonces las personas apliquemos a puestos donde verdaderamente nos gusta ¿ya? vos podés ser súper buena como psicóloga en recursos humanos pero si a vos te encanta la clínica es intentar por lo menos hacer dos tres horas a la semana pedí un espacio en una clínica y anda a buscar cómo ejercer a veces hasta gratis pero eso genera un reforzamiento de tu estima y de tu autoconfianza que son cosas que se pierden y algo que se llama anedonia para cerrar que es cuando vos perdés absolutamente la capacidad de percibir el placer sobre lo que estás haciendo ¿percibir qué? ¿perdón? ¿perdón? no, lo último es que a veces como que de repente te escucho bajito la anedonia ¿qué es la anedonia? es la incapacidad total de percibir placer sobre una actividad ¿ya? o sobre el entorno y ya la anedonia se aparece ella aparece porque ya no yo no sentí placer de nada yo y esto lo hago en cada entrevista para mí el burnout equivale porque así me lo relata mi cliente equivale a esto mira a tu mejor papel así de horrible sabe ir a trabajar aunque esté salvándole la vida a alguien comiéndote este papel no tiene sentido absoluto sentido para mí salvarle la vida a alguien si yo soy una doctora y ya me quemé en mi trabajo salvarle la vida a alguien sabe igual que comerme un papel así no sabe a nada no importa también como para plantearse uno ¿verdad? ahora las generaciones han venido la vida es muy distinta ahora y las generaciones ahora ya están demandando ambientes laborales distintos ya ya es más usual que estén probando aunque también eso tiene sus sus pros y contras como todo ¿verdad? porque muchas veces las nuevas generaciones de repente como que no duran en un solo trabajo y quieren estar en diferentes trabajos y no tienen que durar fíjate eso es eso es un mito no tienen que durar fíjate que incluso platicando con con jóvenes me comentaban fíjate que mira yo probé estar trabajando en esto en esto en esto en esto hasta que descubrí esto y yo digo pues está muy bien porque tenés que la verdad es que no hay nada mejor que la experiencia ¿no? que tangibilizar cómo se siente porque una cosa es lo que uno cree como por ejemplo cuando uno de pequeña a veces decía quiero ser doctora quiero ser enfermera quiero ser profesor ah bueno ahorita yo creo que mucha gente se está replanteando ese tipo de ocupaciones que lamentablemente las ocupaciones que son de servicio que son tan importantes para la humanidad como son ser doctoras las enfermeras en toda esta pandemia yo me imagino cuántas enfermeras quedaron absolutamente quemadas quedaron como de hecho cristiana el síndrome de burnout empieza y nace por el estudio de algunos profesionales de la salud que se miraban en estado absoluto de agotamiento y no necesariamente por sus turnos de trabajo ¿ya? entonces se empezó a estudiar porque esto empieza más o menos en los 70 en los años 70 se empiezan a estudiar varios sectores todo parte del personal de salud médicos enfermeras cuidadores todo el personal relacionado al sector salud y de ahí se empieza a trasladar al sector educación y al sector cuidado al sector policía y son los tres sectores los que nos cuidan los que nos sanan y los que nos enseñan los que han presentado más alto índice de burnout o por lo menos de ahí surge el estudio porque llegó un momento en que se volvió tan evidente que alguien se metió a estudiar esto entonces surge de mi parte porque yo digo para que vos puedas tener para que vos por ejemplo puedas atender a tus pacientes necesitas que alguien te ayude en el hogar y a la que ayude en el hogar a quien la atiende a ella a su persona y aparte quien la atiende muchas veces sin prestaciones sociales etcétera etcétera es todo todo un sistema digamos bastante complejo pero también uno como como persona como ciudadano como humano tiene que también velar porque el doctor no pongo a replicar todas estas cosas que vos estás viendo que pasan que no están bien porque a veces también queremos todo barato digamos tal vez pagarle estamos como sumando a a las prácticas que no son que no son que no son adecuadas como por ejemplo cuando vos le estás pagando de menos por un súper trabajo a una persona ¿verdad? y estamos hablando de su tiempo también que te está dando y fíjate que curiosamente el ingreso y el sueldo son el factor menos importante a la hora que una persona te califique a estar quemado o sea cuando vos cuando vos le preguntás todos los factores a una persona para haber llegado a estar burnout el ingreso personal es el que menos influye gane mucho o gane poco curiosamente la actividad a la cual te dedicas versus el ingreso que recibí no tienen alta relación es un asunto de satisfacción y es un nivel de satisfacción y aunque tu trabajo tenga un alto propósito en la sociedad y contribuya altamente a la sociedad si vos no te percibís realizada dentro de él no importa que esté salvando vida está burnout esto es bien interesante entonces uno de los primeros consejos que yo le doy a la gente y me ha tocado atender mujeres profesionales que se convierten en amas de casa y dicen yo no quiero este trabajo no importa si me paguen o no yo no quiero estar aquí yo a mí me gusta la logística me gusta despachar camiones me gusta estar en contacto con conductores me gusta diseñar rutas me gusta planificarme y cuando te vas a trabajar en eso no importa que trabajes 10, 12 horas estás re que te felices y para colmo si estás en un ambiente laboral aceptable no te quemas bien y aunque estés y aunque estés en un ambiente laboral y aquí sí quisiera hablar de las personas que se queman en ambientes laborales sanos cuando vos no tenés otras actividades en tu vida fuera del trabajo te vas a quemar esta es una de las predisposiciones internas las personas que no tienen amigos o amigas que no tienen redes de apoyo que sencillamente no suelen expresar sus emociones con nadie o con solo una persona y por allá de vez en cuando las personas que tienen escasa expresión afectiva esas personas tienden a quemarse muchísimo más rápido no tener una red social de apoyo en la cual sentirte respaldada emocionalmente no sentirte sola en el planeta ayuda muchísimo y además sentir que contás con amigos a los que podés llamar sentir que contás con gente con la que podés recurrir esa gente que no tiene esas redes te quemas muy rápido aunque estés yo imagino también por ejemplo en Estados Unidos que es tan difícil cultivar las relaciones por esto de la distancia que es el beneficio de los países centroamericanos o los países digamos latinos que la cercanía de las locaciones te hace te fomenta digamos que tengas accesibilidad de una manera más rápida de poderte conectar con otras personas en otros países por ejemplo todos los que han migrado y que están atravesando el peso porque mira que paradoja vienen a Estados Unidos en Estados Unidos encuentran el trabajo que tal vez si están ganando bien pero no tienen lo otro no tienen la parte digamos de la conexión emocional de la conexión con su familia o de la conexión con redes de amistad etcétera etcétera muchas personas se volcan en las redes sociales ¿verdad? en las redes sociales y estamos viendo parámetros también que a veces en vez de animarte más bien te desaniman porque vos estás viendo wow que exitosa en la vida de culanita menganita wow pareciera que que también las comparaciones se están dando mucho en todos los niveles mira a esta psicóloga mira a esta coach mira cómo le estás viendo a este ejecutivo mira esto todo este tipo de cosas digamos hay que uno también revisarse detener hay que tener mucho autoconocimiento y mucha sinceridad sobre nuestras propias necesidades mira a mí me gustan los carros chiquitos no me gustan las camionetonas y no importa si puedo no puedo comprarme a mí me gustan los carros chiquitos y me importa poco la opinión de mi vecino que tiene un carro chiquito punto a mí me encantan los carros chiquitos y no quiero un carrote enorme que diga que yo puedo o no comprármelo entonces hay que tener mucha sinceridad y mucho autoconocimiento esta es una cosa mira mucho se habla del amor propio de un elemento importante dentro de la vida aunque no lo rige todo sin embargo el autoconocimiento sobre lo que verdaderamente deseas y crees en la vida ayuda a que tomes mejores decisiones y que tengas menos posibilidad de caer en un torno ¿bien? entonces importantísimo para las personas ¿qué hago? ¿qué hago si ya estoy así? ¿bien? en primer lugar buscar ayuda clínica ya lo repito esto no se resuelve con coaching de hecho ningún coach debe de tratar esto porque esto es una condición clínica ¿ya? esto no se resuelve con coaching buscate apoyo clínico buscate un diagnóstico seguro serio y buscate una terapia de de procesamiento de algunas cosas que te permitan primero autoconocerte y después identificar cuáles son las cosas que en tu vida verdaderamente no están bien específicamente en el ambiente laboral intentar buscar actividades que sí te gustan en las empresas las personas debemos de tener el valor de optar a puestos que verdaderamente nos gustan y decirle a recursos humanos miren me gusta el trabajo que estoy haciendo yo sería muy muy feliz si estuviera en ese y no por el suelo me encantaría optar a esa actividad me fascinaría me encantaría que me considerara si no me consideran porque no quedo en la plaza ok sin embargo me gustaría participar hay gente que no lo hace es que si aplico van a creer que me quiero el de la empresa no eso es un montón de dinero y la otra cosa importante establecer redes de apoyo en tu familia en tus redes mira yo soy una migrante yo soy una nicaragüense que vive en Guatemala la primera vez que vine a Guatemala me encontré con tanta gente espectacular que nunca me sentí sola y yo no tenía familia aquí pero tuve personas increíbles o sea fueron ángeles que se pusieron en nuestro camino que nos hicieron sentir en el lugar más seguro del mundo y no no te sentís sola entonces establecer redes de apoyo por supuesto no puedes confiar en todo el mundo sin embargo empiezas a establecer algunas relaciones medianamente confiables donde vos sientas que tenés un recurso donde tú dir una persona con que expresar cómo te estás sintiendo sin que te descalifique sin que te diga ay niña solo babosazo vos gracias a Dios deberías de dar que tenés trabajo esas respuestas no se las debemos de dar a una persona que nos esté expresando que está abotada e intentar establecer otras actividades que no sean solo el trabajo tener un placer personal que no sea compartido con nadie a mí me fascina hacer Sudoku en la noche cuando yo me voy a dormir tengo un montón de hojas impresas tengo mi tablita y hasta tengo mi lapicito mi lapicito bien apiladito porque a mí me encanta mi Sudoku me relaja me fascina ¿cuál cosa? no te escuché eso que me dijiste el último el Sudoku es una especie de crucigrama pero con números y me encanta a mí me encanta es una actividad personal es un placer personal ¿son crucigramos o son como las mandalas? ¿cómo que le llaman a él? que son de colorear cosas las mandalas no el Sudoku el Sudoku es una especie de crucigrama nada más que en vez de letras lleva números y tenés que hacer ciertos cálculos para que todo te cuadre eso a mí a mí personalmente es un hobby es una actividad no genera gastos me produce un nivel de concentración que me hace olvidarme todo lo que está sucediendo a mi alrededor esa es una actividad propia sana que a mí me edifica y tener otras actividades relacionadas a tu a tu esparcimiento ayuden buenas relaciones una base una red de apoyo en relaciones aunque no sean tus familiares una actividad que te haga desenfocarte del trabajo desconectarte del trabajo una o varias actividades eso produce una un común colchón para que no caigas tan duro cuando te venga el bonap porque de repente en alguna etapa de la vida hay personas que logran salir y hay personas que no logran lo ideal es digamos que vos vayas viendo esas señales para que no te vaya a tocar algo fuerte si ya te estás sintiendo desmotivada si ya te estás sintiendo que no te sentís con ese sentido de realización que es tan importante en las personas ¿verdad? o si tomaste una decisión de emprender y no lo estás no resultó porque a veces uno se vuelve como testarudo no es que no y lo voy a demostrar y que esto no se puede caer y no puede fracasar y nos enfocamos y nos queremos a la fuerza hacer que algo funcione cuando tal vez es como querer entrar en un par de esas cosas que no es tu talla que no es tu talla entonces creo que también este espacio yo quería compartirles a todos los que los que nos ven y los que nos van a ver después que esto quede en la GTV y en YouTube de replantearse uno de tenerse analizar lo que verdaderamente te gusta lo que verdaderamente por dentro de tu alma lo quieres hacer y darte ese espacio también para pensar porque muchas veces no nos estamos dando el tiempo para pensar ¿verdad? para reflexionar entonces yo digo para poder autoconocerte sino tener esos espacios de pausa para conocernos a nosotras mismas y un consejo que yo siempre le doy a las personas que van a emprender es que nunca lo hagan por dinero si vas a emprender hacerlo porque estás convencidísima de que tenés una idea o un producto que es verdaderamente tuyo y que vos vas a marcar la diferencia pero si lo vas a hacer por dinero o lo vas a hacer porque detestás a tu jefe mejor cambiate y eso no va a ser sostenible Coralia porque si vos te estás haciendo como decimos si es por dinero en la primera porque mantener un negocio mantener un negocio es muy difícil emprender tener la filosofía del emprendedor que un emprendedor nace del alma ¿verdad? y ya sabe que puede fracasar ese emprendimiento pero ¿qué bien sería si ese emprendimiento está ligada con algo que verdaderamente te da un sentido de propósito te gusta lo amas porque vas a poder soportar la tormenta de todos los vaivenes en la economía y en las situaciones ¿verdad? lo único que te va a ayudar a sustentar eso en el tiempo es que verdaderamente amas lo que estás haciendo sí y yo le comento a la gente por ejemplo yo tengo dos profesiones yo soy coach ejecutiva trabajo directamente como ejecutivo en la empresa y soy psicóloga clínica que trabajo con adultos mira en la psicología clínica yo puedo ganar tal vez cuatro o cinco veces menos que en el coaching sin embargo amo tanto la psicología y me apasiona tanto que a veces hasta agarro proyectos que no son lo suficientemente remunerados pero yo estoy absolutamente feliz por supuesto soy responsable con los números que hago y con las decisiones que tomo sin embargo podría ganar un montón haciendo coaching ejecutivo y no necesariamente es ahí donde me gusta enfocarme me encanta la psicología me fascina me produce tanto placer el poder hacer lo que a mí lo que yo miro en los resultados de la gente que bueno que alegre que felicidad sin embargo tengo que conocerme mucho y tengo que ser muy honesta conmigo misma la falta de honestidad con nosotras mismas nos lleva por caminos y decisiones que no nos van a producir el placer que estamos buscando en la actividad laboral y esto es bien profundo el coraleo de autoconocimiento porque cuando vos comenzás ese proceso del autoconocimiento y vas identificando lo que verdaderamente te hace feliz y tiene el sentido de propósito porque estamos también muy bombardeados de la publicidad que está diseñada especialmente para provocarte querer algo que tal vez vos no querés por ejemplo por ejemplo imagínate vos las aspiraciones ¿verdad? las aspiraciones y vos después tenés esta casa que está bien pero ahora querés esta casa tenés este carro que está bien pero ahora querés este carro querés tener estas y estas cosas y te vas llenando de cosas y de cosas y de cosas y con lo que lo estás pagando es con tu tiempo porque todas las cosas y las adquisiciones que uno va teniendo lo estás pagando con vida lo estás pagando con el tiempo entonces uno tiene que venir a replantearse también de qué manera no está influyendo el entorno la mercadotecnia la publicidad o el hecho digamos de tratar de validarnos por la apariencia de que soy exitosa cuando tal vez por dentro estás quemada estás muerta no estás feliz exactamente fíjate que hay dos factores enormes en esto de tomar decisiones que no van con nosotros bueno el primer factor es la presión del consumir como vos lo acabas de mencionar y describir exacto y el segundo factor es la sobrevivencia ya cuando sos una madre soltera que tiene que sacar adelante a su chaval agarrar el trabajo que sea yo una de las cosas que le digo a las personas cuando van a entrar a una empresa es la siguiente está bien agarrar el trabajo que no te gusta sin embargo invas por todos los medios hacer ese trabajo tan bien que en poco tiempo tengas la moral de pedirle a la empresa que te cruce el área que se te gusta y yo lo hice en algunos casos con algunas personas que me llamaban cuando él trabajaba con sus manos me decía Coraria necesito trabajar me estoy muriendo de hambre me van a quitar la casa ya no puedo pagarla tengo que trabajar meterme en lo que sea entonces yo les decía mira sé que sos buena en tal cosa y ahorita no te puedo colocar ahí está tal plaza tal vez era una plaza súper básica está tal plaza sin embargo si te pones las pilas en cuanto puedas buscar como reflejar bien ciertas habilidades y luego optas a esos puestos si vas a aceptar un trabajo que no te gusta intenta que dentro de tu visión sea dentro de una organización lo más temporal posible y trata de dar lo mejor de vos misma para que no se te convierta en un infierno y para que puedas optar a las plazas que sí te gustan y si te gusta un trabajo trata de prepararte en eso para marcar la diferencia que te puedan considerar porque tenés el factor que tenés que comer y sobre todo las personas que somos migrantes las personas que somos migrantes no tenemos ni casa no tenemos un permiso laboral no tenemos un montón de cosas y tenés que trabajar a como sea sin embargo dentro de eso intentar que te guste al menos por un tiempo si no te gusta cruzarte luego vos tenés algún en tu sitio web no sé si como lo tenés o es el LinkedIn por ejemplo porque el LinkedIn yo sé que compartís muchísimo más contenido que pueda ser de utilidad para las personas que te siguen para las personas que estén interesadas en adentrarse un poquito más en soluciones alrededor del burnout etcétera ¿tenés algún documento o tenés algún sitio o algo donde la gente pueda meterse a tener más información? En LinkedIn en mi cuenta de LinkedIn o LinkedIn tengo varios artículos relacionados al burnout como por ejemplo como vencible en mi empresa que me siento aquí me está haciendo una pregunta que a ver vamos a leer la pregunta que está haciendo Daikar84 ¿la procrastinación es una consecuencia del burnout? No necesariamente la procrastinación tiene muchos orígenes y no necesariamente es causa o consecuencia del burnout lo que sí sucede es que cuando ya está burnout vas a pasar horas sin hacer nada y no estás procrastinado simple y sencillamente estás mentalmente desconectada porque la persona que procrastina se pone a hacer otras cosas para llenar su tiempo y hacerle creer a su cerebro que está ocupada y que por eso no tiene tiempo para dedicarse a lo que es verdaderamente importante pero la persona con burnout no hace eso la persona con burnout se disocia de la realidad se desconecta absolutamente y mentalmente se queda horas frente a la computadora sin siquiera poder abrir una pantalla o sea no está haciendo otra cosa Claro no sí fíjate que tiene alguna lógica eso que está esa pregunta pues de lo de la procrastinación porque efectivamente es que digamos hay muchas manifestaciones del burnout aquí estamos hablando ya cuando son el caso ya diagnosticado por decirlo de alguna manera de personas que realmente están pero también hay que ir viendo si vos te sentís que estás todo el tiempo con ciertos patrones etcétera que ya uno mismo va sintiendo ¿verdad? hay que ponerle ojo para que no se vaya a incrementar para que no se vaya como que dice a llegar a ese nivel de estar tan tan quemado porque también se pierde la motivación se pierde la inspiración y hay trabajos que requieren por ejemplo mi trabajo por ejemplo requiere mucho de creatividad yo digo wow no estoy creativa o sea no, no, no pero claro cada uno va también por ejemplo conociendo los momentos los tiempos en que porque la creatividad va la creatividad va y viene y es importante como conocerte tus niveles por ejemplo yo soy a mí uno debe de conocer en qué momentos son tus momentos más lúcidos digamos o más creativos o más qué sé yo más abiertos mentalmente para que vos lo agarres y ahí le metas toda la candela al asunto porque ahorita todos estamos teniendo que potenciar nuestras habilidades a la máxima potencia porque por ejemplo antes personas que nunca se metían a crear contenido por ejemplo para las redes sociales las doctoras las nutricionistas los arquitectos las de real estate las los abogados ahora estamos viendo que hasta todas las ocupaciones ahorita están usando estas herramientas para poder vender sus servicios para poder visibilizar lo que están haciendo muchas veces también encontramos profesionales que generosamente están en redes sociales para compartirnos conocimiento para inspirarnos y para dar su granito de arena también a la a la concientización de diferentes tipos de problemáticas que hay como por ejemplo los de la salud mental que yo digo que maravilla que hay personas que tienen esa generosidad que están dando y es y he comenzado a seguir muchas cuentas de muchas de muchos psicólogos por ejemplo que están compartiendo una una serie de 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 contenido que vos decís wow buen contenido para despertar la conciencia que es un aporte también a la a la a la gente ¿no? sí y en el y hay que como vos decías hay que aprender a conocerse si tenés que aportar en creatividad en tu trabajo y aprender a conocer a las horas lo que sí es que estás procrastinando y estás llenándote de actividades para no hacer lo que tenés que hacer no necesariamente está formado vas a darte cuenta que estás empezando a estar formado cuando ni siquiera te llenas de actividades y no haces nada ahí sí ya estás empezando a dar alarmas y señales de formado esa es la diferencia ¿qué otra pregunta tenemos con el público? claro fíjate que a ver vamos a ver porque yo creo que yo las dije las dije a ver no pero sí sí me gustaría gracias gracias a vos gracias por la respuesta y sí yo creo que que ese que me pongo mi antiguo porque si no 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 veo estas retrasas pequeñas hay empresas que contratan empresas que hacen relajamiento hasta por Zoom lo hacen por ejemplo como Gibney dice la Carolina una amiga de Nueva York que es una trabajadora tremenda y es verdad o sea ahorita las empresas gracias a Dios pues están tomando el tiempo de crear diversas dinámicas de contratar especialistas para proveerles a los trabajadores unas mejores condiciones y también atenderlos porque al final del día un trabajador que esté satisfecho que esté feliz que esté contento va a generar mejor productividad va a generar más innovación sí mira cuando las empresas hacen eso una cosa importante que deben de tomar en cuenta es la siguiente que esa actividad de relajación no se convierte en una obligación más de las personas cuando yo trabajo en empresas cuando yo intervengo en algunos casos de áreas o de personas en las empresas una de las primeras palabras que yo monitoreo se llama proyectos ¿ok? porque las personas tienen las actividades de su puesto las demandas de su puesto como tal y luego tienen una gran cantidad de proyectos que son las que los empiezan a quemar por sobrecarga laboral entonces una de las primeras cosas que yo le pido a la empresa es no metas actividades de ningún tipo que parezcan beneficiosas para el colaborador sin antes evaluar que la cantidad de proyectos que tiene esa persona verdaderamente lo aburre ¿ya? ahora si querés meter esas actividades que no se conviertan en una obligación más yo he tenido colaboradores que me dicen mira tengo que pasar todas las semanas hasta las 10 de la noche aquí y todavía me obligan a ir a un partido de fútbol el domingo y me dicen que yo no quiero trabajar en equipo cuando yo lo que quiero es estar con mi hijo que es el único día que lo puedo ver o sea ojo si meten actividades que supuestamente refresquen a la gente tienen que ser actividades que no representen que no representen una carga adicional para la persona y que no le roba el tiempo de su familia claro pues muchísimas gracias querida Cora bueno aquí en Instagram vos siempre estás contestando a quienes te escriben etcétera etcétera pero el link también es que es donde estás compartiendo más contenido si quieres saber más del síndrome de burnout o cómo tratarlo pues ya saben que con Coradia pueden atenderse te agradezco por este espacio querida Coralia vamos a ver en qué otra ocasión también vamos a abordar otros tipos porque yo estuve leyendo los diferentes tipos de burnout que existen yo no sabía que existían tipos de burnout leí un artículo por ahí también leí afectadas por el burnout porque bueno imagínate las mujeres no solamente están trabajando las mujeres profesionales porque tienen un trabajo o las emprendedoras que tienen el trabajo tradicional pero que también llegan a la casa y llegan a trabajar y es todo todo un tema ¿verdad? muchísimas gracias Coralia tus últimos comentarios a la orden cristiana hagan hagan el profundo trabajo de sincerarse con uno mismo una misma autoconocerse y empezar a tomar pequeñas acciones en la vida que hagan que tu actividad dentro y fuera del trabajo sean un poco más placenteras y hay cosas que es tipo aunque cuando le estás diciendo esto a una persona que ya está verdaderamente quemada no te lo escucha entonces cuando ya no escucha esto lo que hay que hacer es ir a ti muchísimas gracias querida Coralia muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos un poquito de luz en estos en estos con este tema del burnout y espero pues que todo te salga muy bien y a ustedes gracias por sintonizarnos siempre estamos nosotros compartiendo a las 8 de la noche los miércoles y este contenido queda en el IGTV y también en YouTube muchísimas gracias y muy buenas noches un abrazo Coralia buenas noches bye bye gracias gracias